que también hacen un aporte positivo al texto final y ya lo digo, pues creemos que debemos seguir apostando por el sector primario tenemos que seguir protegiéndolo, tenemos que intentar resolver esos problemas sobre todo el tema de transporte, ya que nuestra orografía y nuestra situación geográfica como un archipiélago, pues tenemos los problemas de insularidad y doble insularidad que tenemos que paliar por medio de las subvenciones del transporte creo que también tenemos que hacer un cambio en nuestro modelo productivo eso es fundamental, y ligarlo al sector turístico, que ahí tenemos potenciales consumidores y también luchar por el autoabastecimiento